antes de querer alcanzar notas, querer tener la voz potente, querer parecerme la voz a no sé quién lo primero y esencial es tratar de trabajar mucho con la afinación para que estemos mucho mejor vocalmente ahora, los que ya son afinados, los que a lo mejor ya no tienen un problema tan fuerte con la afinación les platico que el oído es una parte muy esencial que a lo mejor tú ya dices yo ya tengo un buen oído para la música pero resulta también que el oído es de las primeras cosas que si tú dejas de cantar un tiempo si no lo pones a trabajar, no es que lo pierdas, no es que te vuelvas desafinado pero después con el tiempo, cuando quieres retomar, al principio te puede costar por ejemplo para quien está apenas empezando a afinarse y de repente deja unos meses sin cantar o un año sin cantar, es probable que el primer lugar donde va a tener problemas es con la afinación por eso es bien importante que trabajemos con la afinación ahora, aquí viene la pregunta importante, que dicen ¿cómo entono la voz? creo que entonar y afinar podríamos encerrarlas en la misma definición la pregunta aquí es ¿cómo entono la voz o cómo afino mi voz? para esto, la manera en la que vamos a aprender a afinar es por medio de tres puntos el primero de ellos es el oído, el segundo es nuestra mente y el tercero por supuesto es la voz estos tres puntos tienen que estar conectados si les digo lo de la voz, suena lógico, dirías, pues lógicamente necesito la voz para afinar pero les menciono estos tres puntos porque estos tres puntos tienen que estar enlazados por completo esos son los tres puntos con los que vamos a aprender a trabajar es el que va a recibir la información primero, es el que tiene que trabajar bien si el oído no trabaja bien, la voz no lo va a poder hacer no es que la gente no tenga el oído para cantar, que no tengan un oído musical, vamos a decirlo así lo que pasa es que no es que no tengamos oído musical, sino que tenemos un oído muy flojo no ponemos a trabajar a nuestro oído como debería para que nos ayude a que nuestra voz funcione ¿cómo lo utilizo? no, esa sería la pregunta lo que vamos a hacer es bien sencillo y va a sonar muy lógico, pero estoy seguro que no lo hacemos aprender a escuchar, así de sencillo, hay una gran diferencia entre oír y escuchar porque por ejemplo, si yo les digo, vamos a escuchar, aprender a escuchar es, vamos a decir, vamos a sacar una canción ok, pones tu canción y la vas a escuchar, tú me puedes decir, si yo he oído esa canción muchas veces sí, o sea, la pongo cada rato, ya me hace la letra ok, lo que está pasando ahí es que sí estás poniendo atención a cosas como la letra o un poquito a la melodía, pero no pones la suficiente atención o sea, no escuchas por completo, nada más oyes, no escuchas y la idea es poner toda la atención a lo que vas a tener que cantar en este caso, si es una canción, es poner la canción y no ponerte a cantar sino ponerte a escuchar toda la atención yo les digo que inclusive lo que pueden hacer es cerrar los ojos para empezar a imaginarse la canción, cómo se vería, cómo se sentirá ese cantante escuchar todo lo que está haciendo, todo desde la primera respiración escuchar desde la primera nota o golpe que haga cualquiera de los instrumentos hay gente que no te sabe tocar ni un instrumento pero cuando escucha la canción, está escuchando con mucha atención que en el momento en que se oye un trancazo, no supo si o sea un golpe no le importó si es del bombo, de la tarola, de un tom, de un... o sea, no importa de qué haya sido, pero sabe que con el golpe que hizo pam pam ahí le marcó para entrar, ahí le marcó la idea de la canción dónde va a cambiar para que entre el cantante, por ejemplo entonces, aprender a escuchar si realmente quieres ser cantante, a partir de ahora considerate cantante y empieza a escuchar a partir de hoy, si ahorita que acabemos el en vivo se oye música en cualquier lugar o tú pones música ponle atención mi recomendación más específica que te va a ayudar más es date un tiempo para... primero que nada, haz tu playlist ya sea en alguna aplicación que es Spotify, iTunes o lo que sea o en el celular que subas ahí tus canciones haz un playlist de tus cantantes favoritos con esas canciones que te hacen inspirarte para cantar y dales el tiempo miren, yo una de las cosas que me gusta mucho hacer es antes de irme a acostar o yéndome a acostar, a veces me pongo un rato los audífonos y antes de dormir me escucho dos o tres canciones que son mis favoritas y ahí lo ideal es, no te pongas a ver el Instagram o el TikTok o lo que sea ponte a cerrar tus ojos y escuchar cierra los ojos, pon tu canción o las canciones y escúchalas disfruta disfruta todo lo que se escucha ahí, instrumentos sobre todo cuando entra el cantante ¿cómo está cantando? ah, ok, respiro así cantó fuerte, cantó quedito hizo algo muy raro que no sé cómo se llama la mejor pero algo hizo así que me lo voy a quedar grabado para tratar de entenderlo todo, todo, todo es bien importante estarlo escuchando pero escuchando de verdad yo lo de cerrar los ojos se los digo porque de esa manera cerramos un poquito los demás sentidos, por así decirlo y le damos más todavía mayor prioridad a los oídos entonces, si pueden hacer eso, háganlo sí, les recomiendo que tengan su playlist pongan sus cantantes favoritos, sus canciones favoritas esto es la primera parte es el oído ¿qué tenemos que hacer? aprender a usarlo ¿y cómo? escuchando aprendiendo a escuchar también